La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Un pastor reformado holandés reaccionó contra la rigidez de la Iglesia reformada en Holanda La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Los Santos de los Santos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Santos Los Santos de los Santos Los Santos de los Santos de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 más bien nació antes. Podemos pensar en Copérnico, Copérnico 1473 a 1543, Galileo 1546 a 1642, ellos promovieron nuevas ideas acerca del universo y del sistema solar. Sus ideas no prosperaron. ¿Por qué? Porque todavía su tiempo no había llegado, y todavía algunos, malinterpretando la Biblia, pues rechazaban sus ideas, diciendo, no, la Biblia dice otra cosa. O sea, fue un malentendido de la Biblia. Descartes, René Descartes, un francés matemático y filósofo, mil quinientos noventa y seis, mil seiscientos cincuenta, y Newton. Con Newton estamos ya entrando en el siglo diecis... perdón, sí, dieciocho. Mil seiscientos cuarenta y dos a mil setecientos veintisiete. Ellos introdujeron el concepto de la ley natural, la ley natural, que gobierna el universo físico. Entonces, es un concepto interesante. Entonces, antes, la mentalidad medieval, podemos decir, que era que, pues todo es, todo es obra de Dios. Todo es, este, opus dei, obra de Dios. Entonces, Dios está involucrado en cada aspecto del mundo y de la vida, y es un mundo milagroso. Pues cada cosa es una obra de Dios. Pero ahora ellos están diciendo, pues Dios ha hecho su universo con ciertas leyes físicas que gobiernan el mundo físico. Y luego Francis Bacon, mil quinientos sesenta y uno a mil seiscientos veintiséis, él fue antes de Newton, él desarrolló el sistema, el método inductivo o el método científico, que insiste en derivar teorías científicas de la observancia de fenómenos. Entonces, estos, pues, los que hemos estudiado algo de ciencia, estos conceptos son, pues, muy conocidos, pero alguien tenía que inventarlos, o sea, tenía que formularlos, y estos son los grandes que lo hicieron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe cristiana? De aquí, no necesariamente, o sea, no era un resultado necesario, pero era un resultado, el deísmo, el deísmo. Tomó la posición de que el universo es un sistema cerrado, de causa y efecto, gobernado por leyes naturales. Y estos, estos inventores, podemos decir, de la ciencia moderna, no eran antisupernaturales, no eran anticristianos, y algunos eran hombres de fe sincera, pero un resultado de sus ideas era, sí, el concepto de que, ok, si el mundo está gobernado por leyes naturales, pues esto no está gobernado directamente por Dios, esto como quita a Dios un paso de nosotros. El mundo medieval está, Dios está haciendo, pues, todo, involucrado íntimamente con su universo, actuando directamente. Ahora está, pues, un paso quitado, removido de su universo. Él lo hizo, y él instituyó leyes, y como él ya lo dejó, lo dejó para que siguiera funcionando. Es el Dios, digamos, del reloj, o sea, del reloj que necesita cuerda. Entonces, Dios creó el universo, le dio cuerda, y lo dejó. Y fue un movimiento muy importante en el siglo XVII, o XVIII, digamos. Dios es el creador, es la primera causa, pero no interviene en el universo. Entonces, si esto es el caso, podemos deducir ciertas cosas. No tiene ningún sentido la revelación, no tiene ningún sentido la idea de milagros, ni la oración, ni la providencia, pues, estas cosas no tienen nada que ver con un universo tan ordenado como el mundo de los deístas. La Biblia es un libro humano, con conceptos muy elevados, Jesús un hombre de espiritualidad extraordinaria. El deísmo llegó a tener mucha influencia en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y en Norteamérica. Y algunos de los fundadores de lo que llegó a ser los Estados Unidos, algunos fueron cristianos, fervientes, y otros, muchos eran deístas. Juan Locke, sus fechas, 1632 a 1704, él enseñó que así como el universo natural es gobernado por leyes naturales, estas leyes también dan a los hombres ciertos derechos humanos. Y podemos ver aquí el nacimiento de la idea de derechos humanos. Pero nació como tomando el concepto de un mundo organizado y gobernado por leyes, un mundo físico, y él está diciendo, también el mundo social, el mundo de los seres humanos y las relaciones que tenemos entre nosotros, también es gobernado por leyes naturales. Y estas leyes naturales nos dan ciertos derechos humanos. Otros nombres importantes importantes eran inglés Locke y también Voltaire y Rousseau, franceses. Ellos ampliaron y popularizaron estos conceptos en Francia, donde fueron adoptados por los revolucionarios en una forma radical. También fueron incluidos por Tomás Jefferson. Entonces estos están pues tomando del mismo arroyo, de las mismas ideas. Tomás Jefferson, él escribió la Declaración de Independencia de las Colonias Ingleses. Y ahí él habla de que el Creador... Tomás Jefferson era deísta. Y él declaró que el Creador nos ha dado ciertos derechos. Y ahí está el lenguaje de Locke y con las ideas de estos pensadores. Pero podemos ver que estas ideas tomaron una vía en francés y otra vía en los estados, o lo que llegaron a ser los estados unidos. ¿Por qué? Porque, pues, Francia había rechazado, principalmente, en gran parte, la reforma protestante, matando y luego exiliando a sus hugonotes. Y entonces cuando llegaron estas ideas, pues, echaron raíces ahí y no había como ni nada para contrarrestar. Cayeron rápidamente en el racionalismo. Y tomaron estas ideas sin ningún contrapeso. Y por eso llegaron a los extremos de los horrores y errores de la Revolución Francesa. Si tienes las ideas, y estas ideas son ciertas y racionales, ¿cuál es la solución? Si alguien no está de acuerdo, la guillotina. En las colonias ingleses, la mentalidad era otra. La mentalidad allá era, principalmente, calvinista. Aunque algunos y muchos ya no eran cristianos calvinistas en sus convicciones, sin embargo, el carácter, el carácter de los inmigrados y de sus descendientes era calvinista. Y el espíritu calvinista ayudó a las colonias ingleses a evitar los excesos de los franceses. ¿Por qué? Pues el calvinismo, ya secularizado, podemos decir, ¿cuál es una de sus características más importantes? La humildad, la modestia. Y, pues, tienes la razón, y esos ingleses son malos, quieren oprimirnos, pero mejor no vamos a cortarles la cabeza. Porque es una medida bastante radical. Vamos a bañarles en chapopote y plumas, y correrlos, y humillarlos, pero mejor vamos a dejar sus cuerpos intactos, ¿no? Entonces, podemos ver aquí el espíritu calvinista ya secularizado, pero, pues, hasta la fecha podemos, podemos ver en los países, los países como Holanda, como Alemania, como Suiza, como los Estados Unidos, como Canadá, como estos países, todavía hay algo de ese espíritu calvinista que promueve la modestia en muchas de las medidas que toman. No en todo, pues es menos ese espíritu. Pero ahí podemos ver dos diferentes caminos que tomaron estas ideas de los pensadores del siglo XVIII. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!